El dólar cotiza la compra 39.70 y a la venta 42.10 El euro a la compra 39.36 y a la venta 44.01 El real a la compra 6.85 y a la venta 8.85 El peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35 El dólar frente al real 5.28 Presentó Préstamos agua para tu parcela del Banco República Tu producción crece con agua Bueno, abrimos el capítulo deportivo y este sábado todos a alentar la blanquita Sí, justamente este sábado 6 de agosto Comienzan los torneos juveniles de OFI categoría sub-14 y sub-15 Fecha en la que Artigas recibe a la selección de Rivera en el Matías González Referente a la selección mayor Jugará un amistoso ante su par de cuaraí los días 25 de agosto y 7 de septiembre respectivamente Los que estarán al frente de la blanquita serán Venancio Ramos y Joe Emerson Visera Sobre la visita de las autoridades de AUF a la ciudad Son la muestra del paso firme por los proyectos aquí en el complejo juvenil Está ubicado en la cancha de Independencia Sí, el sábado está empezando el campeonato de OFI Es sub-14, sub-15 Se va a estar disputando las 14 horas la sub-14 Y a las 16-15 la sub-15 Comenzando el campeonato En nuestra serie nos tocó Artigas, Rivera y Tranqueras Primero de local con Rivera Visitante con Tranquera Fecha libre Después se juega el otro fin de semana campeonato de integración Sub-14, sub-15, sub-16 Que recién este viernes se va a saber qué serie nos toca De serie de 4, qué serie nos toca Y bueno, después al otro fin de semana volvemos a Rivera Vamos a Rivera Jugamos de local contra Tranqueras Fecha libre Y otra vez el campeonato de integración Hablando de selecciones juveniles ¿Designaron las últimas horas el técnico sub-16? Exactamente Le habíamos ofrecido el cargo a Martín Núñez Para que se hiciera cargo de la sub-16 O sea, ha sido un enroque con el chelo de Los Ángeles O sea, que agarrara a Marcelo de Los Santos La sub-16 y el de ayudante Él dijo que no Se disculpó porque considera que en realidad Eso lleva mucho tiempo y es importante Dedicarse a eso No sugirió el nombre de Marquito Estribel Marco Estribel ya en su momento lo teníamos en carpeta con el tema Pero como estaba trabajando con Independencia Como que lo habíamos dejado un poco de lado Pero bueno, lo reflotamos el nombre Y la verdad que digo, muy bueno Porque aparte a Marcos también lo teníamos pensado En lo que es la parte social Para lo que es los jugadores juveniles Así que es un gran logro tener a Marcos Estribel Como técnico de selección Siguiendo con el tema de selecciones Este 25 de agosto y 7 de septiembre Hay un amistoso y la selección mayor va a estar a cargo De Venancio Ramos y Joe Visera Sí, exactamente Nosotros en una primera instancia Habíamos manejado el nombre de Ramón Silva Para esta etapa Para estos dos puntualmente partidos Ramón se disculpó Que en realidad Solo por estos dos partidos En realidad no le gustaba agarrarlo Y bueno, como alternativo Como son dos partidos nada más Dos prácticas y dos partidos Bueno, decidimos que lo hiciera a cargo Venancio y Joe Que son parte del Ejecutivo Van a trabajar a eso Con esto no significa De que el nombre de Ramón Silva Este descartado para el futuro Simplemente entendimos la posición de él De que para estos dos partidos En realidad él era Jugarse mucho Pero bueno, vamos a A ver después en un futuro el nombre de él En el mes de septiembre Vamos a estar definiendo el técnico de la selección Porque ya a partir de septiembre Va a trabajar el técnico de la selección Este Para empezar a bichar partidos Bichar jugadores Bichar un montón de cosas De cara a la actividad de enero ¿Qué balance hace una nueva visita del presidente de la U? Bien, muy bien La verdad que Es una visita que venía siendo postergada hace tiempo Él vino con el objetivo de ver los avances En las obras del complejo juvenil A firmar justamente más dinero Para seguir en el proyecto Y ahora hubo unos cambios Este aparentemente De acuerdo a lo que A lo que él dijo Van a hacerse dos canchas adentro Cambiar la ubicación de las canchas Van a hacer dos canchas Una sería de césped sintético Y la otra de césped común Natural Y en principio Este Hoy está viniendo Jorge Jordano A bichar el tema de las canchas Y bueno, seguir con este proyecto Que estamos avanzando Seguimos entonces Justamente con lo que terminaba Hablando Cal Con la visita de Jordano En la jornada de hoy Visitó la ciudad de Artías Jorge Jordano Director de las selecciones nacionales De AUF Recorriendo las obras Del complejo juvenil Que se llevan a cabo Aquí en el Parque Esmeraldino Proyectando su culminación Para antes del fin de año Lo que brindará Una herramienta de vitrina Y formación Desarrollo Para el fútbol del interior Bueno, sí Y gratamente Impresionado Por lo que está desarrollando Artiga En infraestructura Y más con este proyecto Y bueno Que esperemos terminarlo Para que pueda desembarcar Un centro de formación Apoyado por Por ONFI Por OFI Por la Intendencia Y poder Este Darle posibilidad A los chiquilines Que están acá De ser elegibles En selecciones uruguayas Y si tienen las cualidades Digamos que es una realidad Ya Porque vino el presidente De OFI El recurso económico está La infraestructura está O sea, el espacio hay Sí Nosotros Creo que Finalizando el año O principio del 23 Estaríamos Ya Haciendo operativo El centro Y bueno Y dando posibilidades No solo a los futbolistas Sino a entrenadores locales Que puedan seguir desarrollándose Es un proyecto Que abarca No solamente a Artiga A otros departamentos también Como Salto Por ejemplo Sí Salto Puede ser Paisandú Es decir Nosotros Estamos recorriendo el país Dejando la idea Y en algunos lugares Hay mucho entusiasmo Como en Artiga En otros menos En otros El apoyo de la Intendencia Como en Artiga Es decidido En otros Lo tienen que pensar Pero bueno Los centros Se van a abrir En los lugares Que haya esa Esa fortaleza Para poder realizarlo Esto va más allá De un complejo deportivo Es un centro De alto ordenamiento Y formación De deportistas Sí Nosotros estamos intentando Agrandar la muestra De elección De futbolistas Tenemos comprobado Que hay futbolistas Del interior Que no desembarcan En los equipos profesionales Y que el talento Está en el interior Y a veces Por cuestiones De la familia O algo No van A los equipos profesionales Y creemos Que es justo Darles la posibilidad Que puedan Tener Posibilidad De ser elegida Una selección uruguaya ¿En cuánto tiempo Estaríamos hablando Para que esto Se ponga Ya en funcionamiento? Lo que le dije Un poco anteriormente Sobre fin de año O principio De año que viene ¿Se harán campamentos acá? ¿Vendrán técnicos De selecciones formativas? No No son campamentos Sino que son centros Estables Que trabajan Lunes, martes y miércoles Durante todo el año Y tanto van a venir Entrenadores de selecciones uruguayas Como los entrenadores De Artiga Van a ir a compartir jornada Con los entrenadores Del complejo celeste ¿Generará fuente de trabajo También para entrenadores De acá? Todo Entrenadores Profesores También está Todo lo que es Social Que también Genera fuentes laborales Para gente Que está apoyando Desde el lado social Desde el punto de vista médico Es decir Crea fuentes laborales Y sobre todo Crea desarrollo Y una Una visualización También de que En el interior Hay muy buenos recursos humanos Que lo que hay que darle Es la oportunidad ¿Termina la gira acá O va a otro departamento? Nos queda Flores Al regreso Y bueno Con la misma intención De que De que vea esto Como una oportunidad No solo Para el fútbol Sino con un brazo social Y también con Con una Con una fuerte pata En que Los futbolistas Vean la posibilidad De hacer su carrera Sin irse del departamento Es tiempo de infocelulares Un lugar Donde está la solución Para tu equipo celular Berreta 585 Teléfono 47726224 Conocemos el estado Actual Del tiempo El pronóstico Marca Lo siguiente Fresco Con lluvia La temperatura 18 grados Los vientos Son del sector Sureste A 15 kilómetros En la hora La visibilidad 5 kilómetros Y la humedad 90% El pronóstico Para las próximas horas Se presentará frío Con cielo nuboso Y cubierto Precipitaciones Y tormentas aisladas Estamos bajo alerta Amarilla Hasta las 20 horas Por lluvias Y tormentas Fuertes La temperatura Mínima 7 grados Y la temperatura Máxima 15 grados Venimos llegando Al final De nuestra edición Central de Info 3 Con las noticias Regresamos mañana A las 13 Con Nicolás Agüero Y a las 18 Volvemos nosotros En la edición central Esta noche Tenemos un encuentro Con Hablemos Donde vamos a estar Conociendo a gente Y también promoviendo Un movimiento Que se va a realizar Dentro de pocos días Aquí en Cuaraí Buenas noches Y nos encontramos Dentro de un rato Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo